¿Están preparados? ¿Están ready? ¿De verdad? Sacame esa música, pero la música es todo amigo Es más, mirá, te voy a cambiar el tema Yo voy a jugar lo más trascar posible igual, eh Voy a intentar hacer lo más trascar posible Bien, 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 bien Esta parte ya la tengo re dominada ¿Se dieron cuenta? Ahora, el tema es después El tema es después Este cae bien, este cae bien, este cae bien Este cae impecable, este cae impecable Este cae impecable, este cae impecable ¡No! Pero por favor, que juego complicado amigo No entiendo cómo tengo que hacer ahí Casi me muero, si pasaba ahí me moría No Ay amigo, que orto, por favor Me arrepentí, me arrepentí Amigo, me arrepentí, me arrepentí O sea, no me quise tirar, después me quise tirar Y dije, no, voy a llegar Y después dije, no, no voy a llegar Estaba, estaba impecable amigo Estaba muy bien Estaba muy bien Por favor, por favor, por favor, por favor Igual esta es la parte que nunca pasé todavía Esta es la parte que todavía nunca pasé Amigos, estaba marcado ¿Ustedes lo vieron? Yo en ningún momento me di cuenta que eso estaba marcado Se los prometo No vi la flecha, amigos No me critican, no me barden Amigos, no la vi Perdón, les pido disculpas a todos Perdón Hijo de puta Bien, lo agarré Amigo, no entiendo cómo agarré eso Pero lo agarré Ah no, qué juego Ah no, qué juego Amigo, cómo estoy robando igual Me tiré de una Me tiré de onda Me tiré de onda speedrun ¿Entendés? Hijo de puta Voy a apuntarle al otro Voy a apuntar Es la música Pero qué quieren que ponga de fondo, boludo Linkin Park Uh, alta idea, alta idea Es esta Es esta Estoy tryhard, estoy tryhard En serio, amigo Hoy, hoy, hoy lo termino Hijo de puta No me salta Estoy re nervioso, amigo De verdad, les digo Estoy re nervioso, amigo Me puse nervioso Bien, bien, bien Eh, festejen las cosas buenas, boludo Vengo bien, vengo sólido Vengo sólido No, me tiré para el orto, ¿no? Ah no, 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 no Quieto, quieto, quieto Esta va a ser sin música Ah no, impecable Impecable De manual, de manual, de manual Impecable y de manual, Ger Estás haciendo todo bien ¿Qué? Amigo, pero si estoy parado Atrás del coso Este juego es una basofia Este juego está mal hecho Este juego hay que borrarlo No, 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 no Amigo, quedan 6 minutos Estoy nervioso Me puse nervioso No quiero leer Porque me desmotivo, amigo Te juro que le doy chat Y me largo ya No Esta va mal, creo ¿Me quedo corto? No, va muy bien Va muy bien esta ¿Qué? Ah no Ah, pero me están robando Me están robando, amigo Me están cagando Un montón de besos En la que me pegó La bola del cañón esa No me tendría que No, ya está No, ya está ¿Qué? El peor salto que hice en mi vida Hijo de puta Nunca me empujás ahí Ah no Ah, me están boludeando Ah, y vos también me das empujar ahora Ay, porfa Ay, amigo Me están haciendo el amor Las puertas estas, boludo Tengo que correr Tengo que correr de una Tengo que correr de una Tengo que correr de una Tengo que correr todo de una No tengo que ni agarrar el save Tengo que simplemente correr Lo único que tengo que hacer es correr No Antejo de inútil What the fuck What the fuck Hasta el 37 Son 15 minutos, ¿no? Tengo Estoy full confiado Les aviso Les aviso que estoy full confiado Este es un buen salto Este es un buen salto Este es un buen santo De manual De manual De manual De manual Kiricocho me puso Un hijo de puta Kiricocho me puso Amigo, lo leí Me caí What the fuck Pendejo enfermo ¿Me estás macumbeando? Decime la verdad Me tenés todo rodeado de velas Del monitor, ¿no? Ponés unos puntitos de mierda ¿Qué hago? Este es bueno Este es bueno Ojo que este es muy bueno Ojo que este es impecable Me parece Me parece que este es otro de manual Para que disfruten Este es otro de manual Le empecé a sacar la mano Le empecé a sacar la ficha Tenés miedo de que lo gane ¡Hijo de puta! No hizo el ruido, amigo Ay, quieto What? ¿Pero cómo pasó acá, amigo? Nunca caí acá Amigo, no hay posibilidad alguna No, es que no se puede Estoy como con más Más chances que hoy El peor salto que di Y pido disculpas Pogreeeerrrrrr Hijo de puta No, vienen cerdos Amigo Amigo No No No, no, no Lo que acabo de hacer, lo que acabo de hacer Si, 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 coman, coman, coman Coman, 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 coman No confiaste, no confiaste, no confiaste Te das cuenta, te das cuenta, te das cuenta, te das cuenta Los quiero, ey, a los que confiaron Les mando un abrazo, espero tengan un excelente día Ey, amigo, igual, a ver Yo en ningún momento me imaginé que esto iba a estar a lo último O sea, dije, acá me muero y cago todo Uy, siendo que esta parte va a ser la peor de todas, amigo O sea, literalmente pasé lo más fácil Esto está más que obvio Lo más fácil me costó Dos días, se imaginan esto, ¿no? ¿Y ahora? Ah, capaz que pudiera ya de una, ¿no? Ah, es verdad Hay más probabilidades, boludo De que llegue a Challenger en el LOL Antes de pasar esto, estoy seguro ¡Hijo de puta! ¡No! Tocó el control Y no sabía que con el control se meaba No sabía que con el control se meaba Miren ¿What? Ey, amigo, eso no la tenía O sea, está la R Y está el control ¡Ah! Y no salte solo Vengo muy clean, ¿eh? Yo me muero O sea, literalmente cuando esté más arriba Me caigo y empiezo de cero Ustedes son conscientes de eso, ¿no? O sea, no empiezo acá Empiezo todo atrás Me caigo y me muero No sé qué va a pasar acá ¡Ah! ¡Hijo de puta! A ver Pega Saca Voy ¡No! ¿Y si lo paso por arriba? Quiero cortar un nuevo ¡Qué! Bien Esta parte está dominada ¡Qué dominado eso, eh! No, igual Ey, miren cómo pasó esto Miren cómo pasó esto Miren Grábenlo, grábenlo Grábenlo Hagan el clip ahora Ni después lo hagan Me paro acá Jesús me ama O no tanto Ojo con este salto Ojo con este salto Que es buenísimo Es buen ¿Qué haces la concha de tu madre? ¡Si ni me paré ahí! ¿Cuánto vale el juego? 20 pesos, amigo Está en Steam Si alguno lo quiere descargar Lo más probable es que le agarre una enfermedad Igual, así que tengan cuidado Cambiame el tema No, ese tampoco Tocame que me gusta Tocame que gusta No Casi me muero Lo admito Ok, voy O sea, salté perfecto Salté así como ahora Así Y me agarró ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!